¡Aleluya! ¡Aleluya! Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Para gozar ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Libre Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Para Que se oiga todo el mundo diciendo Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yeah Yo soy libre ¿Para qué mi hermano? Para cantar Para danzar Para gozar Yo he vencido Al enemigo Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre ¡Aleluya! ¡Yo he vencido! Yo he vencido Al enemigo Al enemigo Por la sangre Por la sangre Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre Ahora si lo crees ¡Cántalo! Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yeah Yo soy libre Para cantar Para danzar Para gozar ¡Una vez más! ¡Dilo fuerte! ¡Libre! Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Para gozar ¡Yo he vencido! Yo he vencido Al enemigo Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre ¡Yo he vencido! Yo he vencido Al enemigo Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre ¡Yo soy libre! ¡Yo soy libre! Resplandece Resplandece Pues ha venido tu luz Resplandece esplandece, pues ha venido tu luz, tu luz ha venido, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti, esplandece, pues ha venido tu luz, esplandece, pues ha venido tu luz, tu luz ha venido, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti, la gloria, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¡Aleluya! ¡Ey! ¡Conmigo! Resplandece, pues ha venido tu luz, escúchalo, resplandece, pues ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti, escúchalo, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¡Ey! ¡Alegrito de Julio! ¡Aleluya! ¡Cántalo! Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de Alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo, Él es el Rey ¡Cuánto dicen amén! Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de Alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo, Él es el Rey ¡Ahora dale jubilo! ¡Aleluya! Si alguien todavía no ha lanzado, ha llegado la hora de ponerse a lanzar Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de Alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo, Él es el Rey ¡La última vez! Ya ha llegado el momento de Que salga el pueblo Alabar su nombre, adorar su nombre Exaltar su nombre, Jesucristo Él es el Rey Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo hablaré Con alegre danza celebraré Exaltaré y me gozaré Ante ti, ante ti con gozo Con alegre danza celebraré Exaltaré y me gozaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo Con alegre danza celebraré Exaltaré y me gozaré Ante ti, ante ti con gozo Exaltaré y me gozaré Con alegre danza celebraré ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Aleluya! ¡Los justos se alegran en ti, Señor! ¡Conmigo! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! Y que tus enemigos huyan delante ¡Dile conmigo! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! Y que tus enemigos huyan delante ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Y que tus enemigos huyan delante de ti! ¡Levántate, Señor! ¡Y que tus enemigos huyan delante de ti! ¡Más los justos se alegrarán! ¡Cantarán con recostijo! ¡El Señor se ha levantado! ¡Han triunfado con poder! ¡Más los justos se alegrarán! ¡Cantarán con recostijo! ¡El Señor se ha levantado! ¡Han triunfado con poder! ¡Aleluya! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Y que tus enemigos huyan delante de ti! ¡Dile! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Sí! ¡Y que tus enemigos huyan delante de ti! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Y que tus enemigos huyan delante de ti! ¡Ahora conmigo todos los justos en este lugar! ¡Más los justos se alegrarán! ¡Cantarán con regocijo! ¡El Señor se ha levantado! ¡Ha triunfado con poder! ¡Más los justos se alegrarán! ¡Cantarán con regocijo! ¡El Señor se ha levantado! ¡Ha triunfado con poder! ¡Aleluya! ¡Si Señor! ¡Si Señor! ¡Si Señor! ¡Si tu descubrirá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Los justos se alegran en ti, Dios! ¡Los redimidos te cantan esta noche! ¡Los redimidos de Jehová levantan canciones de amor con gritos de júbilo! ¡Aleluya! ¡Aleluya!